Nos recuperamos con esta muñeca, se va a descartar Ya nada voy a hacer Revocando a las heridas del pasado Suéltate mami Rosy No voy a perder Esta es mi cura, más suéltate A tu manera, te es complicado El manejo y si que te llevo a otro lado Un vallenato, desesperado Una piótica que yo voy a volver de ti Este sueño y que te quiero tanto Y se va como mi corazón La quiero por ti, la quiero por ti La que yo voy a volver de ti Este sueño y que te quiero tanto Que te vean los brazos Mi corazón, me abriendo por ti Me abriendo por ti ¡Hey! Entonces, en los brazos A ver, quédate un poquito Como unos pececitos Suéltese más, chicanitas Yo te quiero así La manera importante Me gusta el sol que quieres defender A mi manera, el pelucado En una misi que me lleva a todos lados Y abrazo Y en el amor, desesperado Una piótica que yo voy a volver de ti Este sueño y que te quiero tanto Y se va como mi corazón Y se va como mi corazón La quiero por ti La quiero por ti La que yo voy a volver de ti ¡Vamos! 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 ¡A mi manera es complicado! ¡Vamos! Vuelta a mi sitio ¡Oye, me encanta, lévame tu bicicleta! ¡Vamos, chica! Que me encanta, lévame tu bicicleta. ¡Fue lo que rache, pa' Barcelona! ¡Atra vez! Que me vaya a abrir tu bicicleta. ¡Oye, me encanta, lévame tu bicicleta! ¡Fue lo que rache, pa' Barcelona! ¡Que me vaya a marchar, pa' Barcelona! ¡Que está, mamá!